Muestras de Sushi Bienvenidos Bienvenidos En el Muestras de Sushi de hoy Vamos tras bastidores para ver algunas variaciones únicas de sushi La variedad del sushi, sushi y más El primero en la lista de hoy es el Oshisushi o sushi prensado de macarela Veamos cómo se prepara este sushi Adoro sushi Para comenzar, el chef de sushi prepara una cantidad pequeña de los ingredientes Para darle un maravilloso sabor al arroz de sushi utilizado en el sushi de macarela prensada El arroz con el sabor se revuelve bien Después, rebana cuidadosamente la mejor parte de la macarela en piezas delgadas Luego, coloca una pieza delgada de kelpo en la parte inferior del molde de sushi Las rebanadas de macarela son cuidadosamente alineadas con la parte de la piel hacia abajo El chef de sushi luego coloca el arroz sazonado en el molde de sushi Coloca una hoja de tí entre el arroz y la cubierta superior de la prensa de madera para evitar que el arroz se pegue Con un agarre fuerte, presiona firmemente hacia abajo Quita el molde superior de madera y ¡presto! Sushi, sushi El chef de sushi cuidadosamente corta el sushi prensado de macarela Primero a la mitad y después en cuatro Y luego en ocho, todos balanceados y del mismo tamaño A continuación tenemos el capa maquio o sushi de pepino enrollado Sushi Noten como el chef de sushi corta de manera certera el pepino en rebanadas y luego en tiras largas En un tapete para enrollar sushi, se coloca el arroz sobre alga prensada llamada nori El wasabi se unta en el medio, junto con algunas hojas de perilla, semillas de sésamo y rebanadas de pepino fresco Finalmente el chef enrolla el sushi firmemente Una vez más, veamos la forma maestra en la que el sushi es cortado en mitades, tercios y luego sextos Noten el ángulo y el color de la demostración Colocado en un plato rústico de cerámica Por último tenemos el futomaki o rollo gigante de sushi mixto Lleno de color, elegancia y balance ¡Adoro el sushi! Hay muchas variaciones de los ingredientes que pueden ponerse en este rollo gigante de sushi Por supuesto que el nori y el arroz de sushi son indispensables En este caso, el chef de sushi agrega algunas hojas de perilla, dos piezas gruesas de huevo cocido Y una raíz larga de bardana, un poco de esto y de aquello Algunos pepinos y finalmente un poco de rábano daikon picado Vean la asombrosa técnica de este chef Primero una vuelta completa, luego un doble regreso y un pliegue al final Le da al rollo de sushi gigante su forma perfecta Tiene cuidado en colocar sus manos en los extremos del rollo para que nada se salga En el mundo culinario japonés, donde la presentación es tan importante como el sabor El chef de sushi tiene mucho cuidado al colocar las piezas rebanadas de sushi En la forma más elegante y apetecible para los clientes e invitados Es como un rompecabezas culinario donde el tamaño, la forma y el ángulo y la posición Son todos esenciales para un arreglo perfecto del rollo de sushi gigante ¡Sushi, sushi! Ahí lo tienen, todo simétrico, colorido y balanceado Esto es una comida completa por sí sola Así que la próxima vez que vayan por sushi Estén atentos porque se encuentran Oshi sushi, kapamaki y futomaki Recuerden que estos son solo tres de los muchos tipos de sushi únicos que pueden encontrar en Japón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!